Por eso no pueden, ande para abajo Muñoz, a su arte sobre Sarmiento, bien, avance roja directa para Muñoz, roja directa para Javier Muñoz, mirá el pie, mirá el pie de Sarmiento, pero no por favor es el brazo, por eso no pueden, ande para abajo Muñoz, a su arte sobre Sarmiento, bien, avance roja directa para Muñoz, roja directa para Javier Muñoz, mirá el pie, mirá el pie de Sarmiento, es tremenda la imagen de Sarmiento, es tremenda la imagen de Sarmiento, Gracias por ver el video.